Hace ya más de 77 años del primer Italia-España, un duelo clásico que para la selección nunca ha sido sencillo. En Eurocopas España-Italia se cruzaron en las ediciones de 1980 y 1988, 0-0 en la primera y derrota por la mínima en la segunda con ese tanto de Viali. Pocas veces una eliminación de un mundial dolió tanto en España como la sufrida aquella tarde de julio de 1994 en Boston. Entre sangre y lágrimas España decía adiós al Mundial de Estados Unidos impotente ante la tiranía de ese otro fútbol que dominaba Italia. Hasta los cracks como Raúl o de la Peña, estandartes entonces de la Sub-21 parecían presas del mal fario transalpino. La final del europeo de la categoría de 1996 dio buena muestra de ello. Italia ganó desde los 11 metros. En 2008 un amistoso como el del próximo miércoles dejaba ya ver a una España que miraba de tú a tú a la campeona del mundo. El Guaje Villa enseñó el camino y desde entonces Italia nunca nos ha ganado. Meses más tarde en Austria-Italia se volvía a cruzar en el camino de la selección 0-0. Prórroga y una tanda de penaltis en la que la selección rompía el maleficio a la par que hacía historia eliminando a toda una campeona del mundo como hoy lo es España.